Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, aquí estoy para hablar de Misterio en Venecia. El último encuentro de Kenneth Branagh con el personaje de Hércules Poirot, el detective de Agatha Christie, que bueno, cierra o podría cerrar una trilogía, aunque la verdad es que después de ver esta película parece que tiene cuerda para rato. Antes de nada quiero advertir, avisar que esto es un vídeo de la revista Acción, aquí tenemos a Hércules Poirot, porque lo llevamos en nuestras páginas del número de este mes, con póster incluido, uno de los cuatro póster que llevamos, junto con Ahsoka, Misterio en Venecia, Ahsoka, El Continental, la serie, derivada de John Wick, y Yo Soy Groot. Acción, un mensual, acción cine y acción televisión, mensual, con información que podéis conseguir en el kiosco, con bastantes páginas de información, de noticias, entrevistas, opiniones, etc. Que además, bueno, aquí tenemos a Hércules Poirot de otra página, que además, como digo, tiene una clave de coleccionable, de páginas de coleccionables, de fichas, etc. ¿De acuerdo? Podéis conseguirlo en el kiosco, podéis pedir la dirección que os pondrán aquí abajo. Bueno, este vídeo no va a ser con spoilers, porque creo que no es necesario que sea con spoilers, y es un vídeo de Misterio en Venecia. Como digo, es el último encuentro de Kenneth Branagh con Hércules Poirot, esa creación de Agatha Christie, la reina de la literatura, de la novela, de intriga, de enigma. Y tengo que decir que para mí es una película, a mí me ha gustado más que las dos anteriores, me ha gustado más que Asesinato en el ambiente exprés y Muerte en el Nilo. Me parece que Kenneth Branagh le ha pillado muy bien el punto, en esta tercera película, a lo que quiere y puede hacer con el personaje de Hércules Poirot. Y una de las cosas que hace es, de alguna manera, liberarlo de la restricción de las novelas originales que adapta y echarlo a volar en un territorio que es... No en el suspense, en lo que se refiere a suspense, sigue el mismo código de relato de intriga de suspense que en las películas anteriores. Pero aquí Branagh, tanto como director, como en su función como actor, explora otras posibilidades del personaje y de alguna manera hace un arco más interesante. Precisamente porque se interna en una especie de... Yo no sé si llamarlo guiño u homenaje a los códigos del género de... Más que de terror, de intriga, con pinceladas de terror. En una línea tipo... En una línea tipo... A mí me ha recordado algunos momentos un poco como si fuera un homenaje, un guiño, casi al giallo italiano. Este internarse en otro, vamos a llamarlo género o subgénero... Diferente o alternativo al de la típica historia criminal, de detective, de intriga, de suspense, estilo Agatha Christie. Aunque mantiene los códigos de la fórmula de Agatha Christie. Pues creo que le abre al personaje otras posibilidades. Pero además creo que al propio Branagh, como director, le abre una especie de apetito por trabajar visualmente la película de una manera más interesante que las dos anteriores. Juega mucho con desencuadres. Juega mucho con la posición que ocupan los personajes dentro del encuadre. Que cuando te hace un plano contra plano va a buscar, digamos, una visión ligeramente diferente de lo que estamos acostumbrados. Y trabaja, por supuesto, juega a su favor el haber elegido Venecia como lugar en el que transcurre la acción. Y le saca muy buen partido visual a Venecia. Pero sobre todo me ha gustado la gramática visual que emplea Branagh en esta película. Una película que me parece más rica, más variada, más estimulante, en todo caso, que en las películas anteriores. Que en Muerte en Venecia, perdón, que en Muerte en el Nilo y que en Asesinato en la Oriente Express. De hecho, si tuviera que hacer un ranking de las tres películas, la primera sería esta. Y después de esta, pues iría Asesinato en la Oriente Express, como la segunda mejor. Y en último lugar, Muerte en el Nilo. Y creo que además necesitaba este ciclo, este arco de películas. Necesitaba este salir de lo... un poco del ritual habitual. Que como digo, no obstante, se mantiene, pero se mantiene con una clave ligeramente diferente. Para mí, más estimulante que de lo que plantea habitualmente la fórmula de Agatha-Cristino. Y después también te muestra a un Poirot. El Poirot de Kenneth Branagh siempre ha sido, vamos a decirlo claro, vulnerable. No ha sido este personaje excéntrico, pero carismático e inevitablemente infalible. Que nos presentaban otras versiones del personaje en audiovisual. O por supuesto también en las propias novelas. Sino que Branagh siempre le ha dado un aire de vulnerabilidad como actor al personaje. Y como director ha respaldado esa vulnerabilidad de alguna manera en su tratamiento visual del personaje. Pero a mí me gusta mucho como Branagh ha dirigido tres películas adaptando o tomando como material de base obras de Agatha Christie. Y las tres películas son distintas. Eso hay que reconocérselo a Branagh. En mi opinión, donde pudo pinchar un poco más fue en Muerte en el Nilo. Pero creo que aquí no ha pinchado en absoluto. Yo creo que aquí ha clavado de alguna manera una buena, vamos a llamarlo así, readaptación de los códigos de Agatha Christie. Para hacerlo respirar un poco, ¿no? Y ya digo, tiene un trabajo de composición desde el principio de la película muy interesante. Le da un aire más actual a la forma de contar, aunque esté en época, porque la historia transcurre después de que termine la Segunda Guerra Mundial, en el 47. Pero le da ese otro aire, ¿no? Ese aire más tenebroso. Y también un punto de, o he creído detectar yo, un punto de, no de parodia, pero sí como de pincelada cómica, ¿no? De pincelada de humor, más que cómica, cómica no, pero pincelada de humor que, de alguna manera, intenta acercar o mostrar la vulnerabilidad de los códigos de este tipo de relato, de intriga, de suspense. La vulnerabilidad, las vulnerabilidades de corte narrativo, ¿no? Sus tópicos, sus claves repetidas, ¿no? Sus rituales, sus rutinas. Creo que los aborda con respeto, pero con esa especie de segunda lectura, de ligera pincelada de humor sobre ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, como digo, muestra al Poirot más vulnerable de todo su ciclo de películas sobre Poirot. Vulnerable en el sentido de que es un Poirot que, de alguna manera, ha decidido retirarse. Ha decidido salir del circuito de las investigaciones, de los casos, de las intrigas. Evidentemente, no hay película y no hay historia si esa decisión no se rompe, de alguna manera. Pero es un Poirot que está, que de alguna manera, hace un viaje en esta película de, de, puesta en cuestión de su infalibilidad. Su ego, el ego forma parte de Poirot como personaje, es esencial, incluso para sus investigaciones. Su ego va a pasar, digamos, por un túnel en un, no diría choque, pero sí en un enfrentamiento con supuestas, supuestas cuestiones sobrenaturales, supuestos sucesos sobrenaturales que rodean el caso, o los casos, vamos a ver, el caso, el, 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 el caso que está investigando, ¿no?, en este caso, en esta película, con, con un, digamos que con una, también aproximación aproximación a todo el tema de las mediums, de los mediums, de la, de la gente que dice contactar con espíritus. Lo cual también es un poco un retrato también de época, la película, y en ese entorno del medium, de las, de las, de los ceremoniales, de, de, de contacto con los espíritus y demás, digamos que Poirot es puesto a prueba y Branagh se nota en su despliegue visual, en su trabajo como director y en la propuesta visual que nos hace, en la propuesta de lenguaje, se nota que está disfrutando mucho con esa, con esa libertad de no tener que seguir exactamente al pie de la letra, pues, por ejemplo, una, una novela icónica de la, de la colección de Agatha Christie, como puede ser, por ejemplo, Asesinato en Oriente Express. No sé, yo he visto a Branagh liberado de esas ataduras y más fluido, con mejor ritmo en el relato, con mayor, con mayor inclinación a disfrutar y a hacernos disfrutar con las propias, los propios entresijos de la intriga y combinando posibilidades visuales, combinando, digamos, haciendo que la historia, aunque siga un recorrido del corte habitual en las, en los, en los casos de Poirot, en las novelas de intriga de Agatha Christie, a pesar de eso, pues, me ha parecido más entretenida, creo que introduce claves que en las otras películas, pues, estaban más pegadas a los originales y, y suscitaban menos, menos, no diría yo, bueno, sí, lo llamaría sorpresa, ¿no? Menos capacidad de ver algo, algo diferente, ¿no? En adaptaciones de Agatha Christie, de lo que, de lo que suele ser habitual. Y, claro que esa es la gran baza de la película, ¿no? En las otras tenía, a lo mejor, repartos que, que también, a nivel de estrella, adquirían una especie de relevancia desde el estrellato, poniéndose el estrellato por encima de los propios personajes, como ocurría también en las, en las películas protagonizadas de Poirot, protagonizadas por Peter Ustinov, en los años 70 y 80, y como ocurría también, más bien 80, y como ocurría también en la primera versión, repleta de estrellas, que se rodó de, el, el asesinato en el Oriente Express, en los años 70, se estrenó en los años 70. En este caso, digamos que, teniendo actores, teniendo buenos actores, hay como un menor nivel de estrellato devorando al personaje. Y creo que eso le sienta muy bien a la película, porque el personaje queda, de alguna manera, más, más defendido, más íntegro, frente a lo que puede ser, muchas veces, el rodillo de la estrella. Entonces, el ejemplo es claro, tú pones a, a Gal Gadot, interpretando el papel que interpretaba en Muerte en el Nilo, y evidentemente, es inevitable que se devore un poco al personaje, ¿no? O que afecta, de alguna forma, también a la historia, a la película. Pero en este caso, no creo que en este caso está todo más equilibrado, y también es cierto que también hay un mayor estrellato, eso sí, mayor despliegue de protagonismo de Poirot, que es más epicentro de todo. Y que hay momentos, hay un momento concreto, y esto no es un spoiler, porque no voy a decir cuándo, ni cómo, ni por qué, pero hay un momento concreto en que Poirot aparece con una máscara, y se pone una máscara. Y hay un momento en que se levanta esa máscara, y compone un gesto de un Poirot muy humano, de un Poirot ya más maduro, más golpeado por la vida, pero de un Poirot que nos resulta entrañable. Y creo que ese descubrimiento de lo entrañable en Poirot, en esta película, es uno de los aciertos de Kenneth Branagh, a la hora de tanto de interpretar el personaje, como de crear ese personaje desde la dirección. Un Poirot entrañable, que es un Poirot vulnerable, y un Poirot que por lo menos propone casi esa pincelada, como de ligera autoparodia del personaje que incorpora Branagh en esta película, sin que sea una comedia en absoluto, y con todo el respeto por el personaje. Un personaje con el que además creo que en esta película se demuestra que ha trabado vínculos de afecto, el propio director y actor ha trabado vínculos de afecto más sólidos de los que pudiera tener en las dos películas anteriores, con el propio personaje de Poirot, y un Poirot que además le responde muy bien, porque independientemente de que en un momento determinado de la narración, la historia va a entrar en las claves de interrogatorio, de paso por los sospechosos, de lo que es el habitual juego de suspense del relato, pero cuando eso ocurre, con el envoltorio visual que tiene, con la presentación visual que hace Branagh como director, y con este Poirot más humanizado y más, para mí más sólido, más interesante como personaje, desde esa vulnerabilidad, desde esa inseguridad, por contra con ese ego que manifiesta habitualmente, que ya se insinuaba, ya quiso insinuarla Branagh en la película anterior, en Muerte en el Nilo, sobre todo en la parte final, en el tercer acto de Muerte en el Nilo, ya que es insinuar esa vulnerabilidad, y ya le dio claves a esa vulnerabilidad, con su pasado en Muerte en el Nilo, pues creo que aquí, pues va un paso más adelante, y además intenta buscar, como digo, esa alternativa de, sí, esto es un misterio de Agatha Christie, sí, esto es un misterio con Hércules Poirot, pero vamos a hacerlo de otra forma, vamos a presentarlo de otra forma, y creo que le saca mucho partido, por ejemplo, al plano, los juegos que hace con el plano, el montaje, el combinar, el juego de teatro de sombras, en una parte para contar esa historia, cómo está haciendo, como decía, una especie de guiño o homenaje, al cine de intriga barra terror, del diálogo, por ejemplo, y cómo, pues hay sus golpes de efecto, perfectamente calculados, para entrar en esa fórmula de homenaje, guiño y tal, al género, al género este, que yo diría que, que no se inventa, se saca un poco, una variante, de su propio bolsillo creativo, Branagh se saca una variante, una especie de punto intermedio, muy curioso, entre esos dos mundos, del relato de intriga, de asesinato en cuarto cerrado, de crimen en cuarto cerrado, de sudoku, de intriga que hay que resolver, y ese efectismo del terror, al que Branagh trata con mucha elegancia visualmente, y me parece que esto hace, pues un buen encuentro, un buen reencuentro con Hércules Poirot, que como digo, me parece que supera, para mí me ha gustado más, que las dos películas anteriores, de Branagh en el personaje, y dirigiendo también el personaje, y es muy bueno, creo que le ha sentado bien al ciclo, a la trilogía, que haya sido siempre el mismo director, y se haya mantenido, porque, me da la impresión, de que si las tres películas, son tan distintas, es porque precisamente Branagh, ha querido explorar en cada una de ellas, distintas aproximaciones, a esa especie de monolito, que es Agatha Christie, como escritora de novelas de intriga, a la cual también, por cierto, le rinde cierto guiño, en uno de los personajes claves, de esta historia, la escritora, y hay, sobre todo desde el principio, cuando se encuentran los dos, en una terraza, los dos personajes, Poirot y la escritora, digamos que, hay una relación muy curiosa, entre los dos personajes, en la que Branagh ha querido explorar, también de alguna manera, desde la fantasía, desde la ficción, ese posible encuentro, entre la creadora, y su creación, y lo hace, de una manera muy madura, y muy desmitificadora, creo que, la clave de desmitificación, es una de las que impera, a la hora de abordar, esta película, respecto a las películas anteriores, pero, tampoco quiero confundir, es un suspense, íntegro, perfecto y completo, en la línea, en la línea de Alta Christi, y, lo que ocurre, es que, para mí, está mucho mejor, y mucho más interesante, mucho más variado, y mucho mejor servido, bueno, hasta aquí llego, nos vemos en otra, hasta luego, Acción, tu revista mensual, de cine y series, con los mejores estrenos, de cine, fichas y reportajes, coleccionables, series de televisión, y cuatro posters, todos los meses, búscala en tu kiosco, Gracias por ver el video.